Vas con tu hijo de tres años por la calle, que normalmente va caminando de la manita sin quejarse, sin ningún problema, y está feliz y contento y va calladito. Y te paras a hablar con otra persona, antes de un minuto tu hijo está tirándote de la ropa y diciendo, mamá, mamá, mira esto, mira lo otro. ¿Por qué hace eso el niño? Para llamar tu atención. ¿Por qué llama tu atención? Porque necesita tu atención. Porque no quiere que tú estés pendiente de esa otra persona. Entonces te está recordando que tienes que estar todo el lado pendiente de tus hijos, porque solo tiene tres años. Cuando tenga trece años, no te preocupes que no llame la atención de esa manera, porque ya es capaz de organizarse el solo la vida. Pero a los tres años, él sabe que necesita que estés pendiente. Y lo va a hacer. Y por eso, una de las frases que primero aprenden todos los niños del mundo es, mamá, mamá, mira qué hago. Es decir, están orgullosos de lo que hacen y deseando que les mires, necesitan que les mides.